Esta vaina va, esta vaina va, panadís con panadá Pasadora Mi mujer y yo tenemos un problema Mi mujer y yo tenemos un problema Es que por la noche ella no se me pega Es que por la noche ella no se me pega Y yo siempre estoy buscando señal Y yo siempre estoy buscando señal Y al motor de ella lo voy a calibrar Y al motor de ella lo voy a calibrar Y ponlo pa' atrás Que yo lo quiero Y que lo ponga pa' atrás Que yo lo quiero Ponlo pa' atrás Que yo lo quiero Y que lo ponga pa' atrás Que yo lo quiero Ay a mí me gusta sentir ese tibio Ay a mí me gusta sentir ese tibio Arropadito y de ladito Con mucho gusto y sabrosito y... Ponlo pa' atrás, que yo lo quiero Y que lo ponga pa' atrás Que yo lo quiero Ponlo pa' atrás, que yo lo quiero Y que lo ponga pa' atrás Que yo lo quiero Vamos A ver, ¿y quién? Y la mano en esta que Que, que Y ya Vas a con Y un mano Mami con la pata Que es lo que yo quiero gozar Mami con la pata Que es lo que yo quiero gozar Sabroso Mami con la pata Que es lo que yo quiero gozar De quiso Mami con la pata Que es lo que yo quiero gozar Ahora mi mujer Duerme tranquilita Ahora mi mujer Duerme tranquilita Porque por las noches Uso mi antenita Porque por las noches Uso mi antenita Ponlo pa' atrás Que yo lo quiero Y que lo ponga pa' tras Que yo lo quiero Mambosos Mami por los patas es lo que yo quiero gozar Polo para atrás, que yo lo quiero Y que lo ponga para atrás Que yo lo quiero Polo para atrás, que yo lo quiero Y que lo ponga para atrás Que yo lo quiero ¡Mambo! ¡Aguel! ¿Y quién? ¡Y la vuelta de ataque! ¡Que, que! ¡Y ya! ¡Claro tonto! ¡Pasa hora!